Pues listo chicos, ya estamos grabando y vamos a comenzar la sesión porque somos puntuales, hemos dado ese margen de dos minutitos y así podemos contar todo lo que queremos contar hoy con vosotros. Pues a todos, bienvenidos a esta masterclass de Hero Camp, en esta ocasión yo soy Gemma y tenemos la suerte de contar con Rebeca, Product Manager de Cabify, ambas trabajamos para Cabify y hoy estaremos un ratito con vosotros para contaros un caso real de una idea o proyecto que ha llevado a la realidad desde esa perspectiva del Product Manager. Os contamos también la escuela antes de comenzar de Hero Camp, yo he colaborado con ellos y he sido alumna de este Boot Camp de Product Management y os cuento que tenemos siguiente convocatoria o edición, la 49 que comienza en enero. Así que por aquí tenéis el código QR, si tenéis dudas o consultas ahí está nuestro compañero José y estará pues atento a responderla sin ningún compromiso. Dicho esto, vamos a pasar a un breve vídeo y así conocéis toda la escuela. ¡Gracias! Pues nada chicos, como veis es una escuela que ofrece Bootcamp, cursos digitales. Tienen todo destinado, dedicado a la tecnología y cuentan pues con Product Manager, Data Analytics y Product Discovery Design. O sea que ahí estamos, dan ganas con este vídeo de volver otra vez a ser alumna de ellos y la verdad es que son profesores que están trabajando en producto digital y que se aprende practicando, con lo cual es súper recomendable. Pues nada chicos, dicho esto... Tenemos un poco de música para animarnos. Total. Vale chicos, pues nada, próximas ediciones. Bueno, aquí están todas las que os comento de los cursos y bueno, entrenadores ya os digo, están todos en equipos digitales, en activo. También por ahí estamos algunos de nosotros haciendo estas clases, por lo que os animo a todos ellos ya que tengáis... Si tenéis ganas de aprender del digital, pues entrar a las formaciones. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con la charla para que nos dé tiempo a contaros este caso de uso real y luego tener un espacio de preguntas, pues eso, si os surgen dudas o si tenéis algún interés más en alguno de los puntos que vamos a contaros esta tarde. Bienvenidos a Masterclass, antes de todo ese vuelco. Os contamos ya y nos presentamos nosotras. ¿Quién soy yo? Pues soy Gemma, trabajo de PM en Cabify como os he contado y soy ex-alumna de HeroCam. Sobre mí, pues bueno, os dejo aquí unos emoticonos que son como muy representativos de mi vida y estoy encantada de estar esta tarde con mi compi Rebeca, que ha sido mi mentora dentro de Cabify para dar ese salto a Product Manager tras hacerme el bootcamp de la escuela y bueno, es Senior Product Manager pero mejor persona, o sea que encantada de estar esta tarde en la charla contigo y ya, presentate tú. Muchas gracias Gemma, el honor es para mí, o sea, encantada de trabajar contigo siempre y bueno, efectivamente yo trabajo también en Cabify, mi background es financiero pero hace como unos cinco años más o menos que cambié a la parte tecnológica y muy contenta de poder contaros lo que os vamos a contar hoy y del cambio que di en aquel momento porque creo que es súper interesante lo que hacemos y sobre todo también de trabajar con personas como Gemma y el resto de compañeros y bueno, igual creo que los emojis que podéis ver ahí son bastante representativos de lo que puede ser algo más acerca de mí así que encantada y espero que os guste lo que os vamos a contar en el día de hoy Seguro que sí así que seguimos y bueno, queremos contaros ya esta tarde de qué hablaremos porque hemos dicho de una idea, de llevarla a la realidad, de producto pero realmente qué es lo que vamos a contar esta tarde nosotras aquí Pues vamos a hablar de cómo comenzar a definir y a ejecutar un proyecto desde la piel del rol del Product Manager y más en concreto dentro de una compañía de producto digital como es Cabify en la que nosotros estamos operando Entonces, bueno, vamos a ir a ello recordar que podéis enviar dudas y preguntas en el chat No os he visto activos, todavía no tenemos ninguna consulta pero nosotras encantadas de poder responderos en este tiempo Estamos aquí para eso, para hablar de producto que a nosotras nos encanta entonces podéis dejar ahí todas las dudas Vale, y antes de nada ¿Qué es esto del rol del Product Manager? Porque hablamos que nosotras somos Product Manager pero ¿qué es esto? Pues clarificamos Dentro de Cabify el Product Management responde a estas tres preguntas el who, el what y el why ¿Quiénes somos? Pues somos unos equipos que tenemos diferentes backgrounds las personas que trabajamos en él que estamos repartidos en squads y por audiencia, es decir, por usuario o cliente final ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, creamos estrategias Dentro de estas estrategias que construimos priorizamos la ejecución a llevar en ese producto y estamos muy activos y pendientes del seguimiento de la experiencia de nuestros usuarios tomamos las decisiones en base a ellos ¿Y por qué? Pues para qué Pues para coordinar y alinear todas esas diferentes disciplinas intervienen en el desarrollo de un producto digital asegurando que cumplimos la estrategia y la misión y la visión de los usuarios y de la compañía como tal A gran escala creo que se entiende es como vemos nosotros el producto dentro de Cabify Y dicho esto, esta primera parte de oye, ya sabemos que es el Product Manager y cómo lo vemos dentro de la compañía vamos a ponernos un poco en contexto de dónde estamos o de dónde sale la idea y dónde estaba la compañía en este momento para que surgiera esa idea ¿Le das un poco a la siguiente? Esto ya creo que podemos Listo Vale Ya puedes reempezar Genial, gracias Gemma Vale, pues justo un poco lo que contaba Gemma esa parte más teórica de lo que hace el Product Manager y no queríamos quedarnos solo en esa parte teórica y queríamos contaros real un proyecto que hicimos pero antes de adentrarnos en ese proyecto sí que vemos muy necesario contaros unos datos que creo que pueden llamaros la atención por lo menos a mí me llamaron mucho la atención cuando los conocí y creo que ayuda mucho a entender de dónde surge la idea Bueno, sabíamos que en el mundo en el que nos movemos las ciudades llevan años adaptándose a los vehículos y además sabemos que el 85% del espacio de las ciudades está ocupado por los coches y además que el 95% del tiempo están aparcados sabemos que los núcleos urbanos están creciendo a un ritmo y sostenible y se estima que para 2050 el 70% de la población conviva en las ciudades teniendo los ritmos o los niveles de contaminación que en estos momentos ya tenemos imaginad si esta estimación se cumple pues el aire urbano el aire urbano podría ser irrespirable y además sabemos que aún hay personas con dificultades para moverse por la ciudad aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad no tienen acceso a la movilidad este es el mundo en el que nos movemos y es el mundo en el que nos queremos mover pasan por que las ciudades evolucionen pensando en las personas por eso creemos en la flexibilidad y las opciones de transporte compartido creemos que la movilidad debe ser eficiente respetuosa y sostenible por eso electrificamos nuestra flota y compensamos nuestra huella de carbono y queremos que todos tengan acceso a un transporte más seguro para eso trabajamos también mejorar la accesibilidad tanto de nuestro servicio como de nuestra aplicación con esto creo que podemos dar visibilidad a esa misión de nuestra misión en Cabify que es hacer de las ciudades un lugar más habitable ofreciendo una alternativa segura y eficiente al coche privado con todo con todo esto en mente ahora sí vamos a ese ejemplo real que os vamos a contar en el día de hoy sobre todo la primera pregunta también que nos podemos hacer es cómo comienza y se define un proyecto pues aquí os vamos a contar este ejemplo con este ciclo de vida voy a poner esto un poco más chiquitito con este ciclo de vida que nos va a llevar 10 semanas de trabajo con una hoja de ruta marcada voy a pasar rápido por un poco las fases que queremos mostraros aunque luego profundizaremos en cada una de ellas primero importante el nacimiento de una idea cuál es el concepto la validación en este caso concreto esta idea es trabajada junto con desde producto y la audiencia del pasajero privado de la aplicación junto con top management para llegar a ese concepto de la idea y además hacer una validación junto con el equipo de data analytics y user research y diseño luego pasaremos por la parte más de definición de producto que en este caso concreto lo hicimos con o lo llevamos a cabo primero a través de un experimento que luego pasaremos un poco a los detalles pasaremos por esta documentación y roadmap que es importante desde el punto de vista del product manager y de la disciplina iremos también a esta parte de la fase de desarrollo donde veremos también esa documentación de necesaria para que se pueda obtener o llegar a conseguir este desarrollo en el que el product manager también estará involucrado y pasaremos a esos control y next steps resultado y seguimiento que hagamos de este trabajo aunque lo estéis viendo así en una versión vertical como que cada una de las fases puede empezar según termine la otra la realidad es que muchas de estas conviven en paralelo y aquí la figura del product manager es muy importante tanto la comunicación como la coordinación con el resto de equipos y disciplinas es primordial para que ese trabajo esas 10 semanas esa planificación salga como buscamos aquí el rol es importante y podemos imaginarnos que esas 10 semanas de trabajo el product manager está un poco así así estuvimos un poco en estas 10 semanas pero ahora sí vamos a ir punto por punto a ver este ejemplo real vale partíamos de un momento en el que Cabify su core estaba basado en esos servicios de ride hailing que consiste en hacer ese alquiler de vehículo con conductor para realizar un trayecto desde un punto A a un punto B este era el core de nuestro negocio o en ese momento era ese icono esa imagen esa ilustración que podíamos asociar a Cabify pero sabíamos que si queríamos hacer de las ciudades un lugar mejor en el que vivir podíamos llegar a ofrecer otros servicios que nos ayudaran a cumplir esta misión para ello empezamos a revisar servicios como podía ser envíos taxi que ahora paso a comentaros más en detalle pero sobre todo empezamos a ver de qué manera podíamos cumplir esa misión que os comentaba al principio si nos vamos un poco al detalle de estos servicios empezamos a ofrecer opciones para moverse y dejarse llevar hablando como os decimos de Cabify y ese servicio de ride hailing que es nuestro core añadiendo esa parte de taxi que nos daba o nos ofrecía todo lo bueno del taxi más esa parte de tecnología puntual y listo para llevar tal igual que ride hailing pasábamos también por un servicio para recibir y enviar un servicio de entregas inmediatas en la ciudad y además esto sobre todo enfocado en España operamos en otros países pero estos servicios para conducir empezaron en España para conducir tanto moto moto eléctrica como coche tanto para conducirlo al momento o para moverte más allá del centro incluso por días para servir de la ciudad empezábamos a ir viendo cómo estas piezas podían encajar también dentro de nuestro mapa y para ello vimos que teníamos que tener esta misión la misión de Max que fue como lo llamamos nace dentro del equipo que trabaja la experiencia de los pasajeros audiencia en la que ahora mismo estoy en mi caso en Cabify en 2019 y la misión es acercarnos cada vez más hacia la multimovilidad apostando por la integración personalización y escalabilidad con esto en mente ya teníamos ese concepto pasábamos ahora a la fase de validación tenemos nuestra misión cómo podemos validar esta idea pues vimos ese estudio de comportamiento con datos aquí nuestros compañeros de Data Analytics nos acompañaron en este proceso y veíamos que usuarios de multimovilidad haciendo uso de diferentes servicios hacen un mayor número de transacciones además vimos que dentro de este estudio del comportamiento teníamos estos datos pues que el aumento del gasto desde el primer uso de un asset de estos usuarios multimovilidad aumentan un 15% y que además esa previsión de gasto anual de esos riders multimovilidad podía aumentar un 70% versus los usuarios de Red Hailing con todos estos números en mente cómo podríamos convertir ese concepto de Max a un diseño y solución que cubriera las necesidades de los usuarios aquí pasamos a esta parte de Benchmark donde empezamos a revisar cómo estaba haciendo la competencia y sobre todo también nos preguntamos oye ¿y nosotros dónde estamos? como os comentaba veis que podemos o sea estábamos ofreciendo esos otros servicios a un bajo nivel o menos visible en la aplicación y queríamos ver cómo podíamos mejorar esta experiencia ¿no? ¿qué hicimos entonces para ver cómo podíamos evolucionar? pues hicimos una nueva arquitectura de marca pensamos en lo que tenían que ser nuestras líneas de negocio pues todos los ecosistemas que como compañía ofrecemos como os he contado antes pues lo que podría estar dentro de movilidad dentro de delivery hablamos también de servicios qué opciones dentro de cada línea de negocio podemos ofrecer ya sean motos patinetes y qué productos qué abanico de posibilidades tendríamos dentro de cada uno de esos servicios ¿no? un ejemplo pues puede ser Cabify Kids en el caso en el que viajes con un niño pequeño y requieras o tengas o necesites de una sillita poder obtenerla dentro de este producto como una posibilidad dentro de toda esta nueva arquitectura de marca con esto empezamos sobre todo aquí coordinando con el equipo de diseño trabajando en esos protos en esas imágenes en esos cambios que deberíamos hacer hicimos ese test de concepto también con los compis de User Research en el que validamos con usuarios este concepto y a partir de aquí lo que hicimos fue llegar a nuestro diseño inicial para ver cómo podíamos llevar esta idea a un diseño finalmente lo que hicimos fue convertir esa arquitectura de marca en una visual en el que tendríamos esas líneas de negocio bien marcadas esos servicios bien marcados y que a través de un solo tap pudiéramos seguir siendo los mismos y el usuario pudiera ver todo el abanico de productos que ofrecemos desde Cabify con esto ya teníamos un imaginad que estamos condensando 10 semanas de trabajo en media horita de charla pero cualquier cosa que necesitéis luego para profundizar nos decís y lo vemos sin problema entonces lo que lo que hicimos después de ese test de concepto fue llegar a este diseño con todos los insights que habíamos recogido de los usuarios con respecto al concepto llegar a este a este diseño a partir del cual pudimos hacer un test de usabilidad con usuarios hicimos entrevistas presenciales sobre todo esto coordinado con el equipo de user research a 10 usuarios usuarios tanto de Cabify como potenciales usuarios que solían utilizar ride hailing y usuarios que también utilizaban asset sharing en el caso de en este caso concreto usaban moto y además elegimos Madrid como como os he comentado al principio principal mercado de multimovilidad esto finalmente nos dio unos insights muy importantes para continuar con 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 todo el proyecto en general la propuesta de añadir nuevas opciones se entendía y se utilizaba mucho el realmente eso no complejizar la experiencia con respecto a pedir un Cabify que es el core y además dábamos mayor visibilidad de las nuevas opciones que pudiéramos ofrecer sin embargo teníamos que tener cuidado en no fomentar cierta exploración o facilitar la comparación entre opciones que nos quedamos ahí como insight también para tenerlo en cuenta de cara a los siguientes pasos con todo esto ¿cómo podríamos validar esta idea con números? hemos validado toda esa parte cualitativa con usuarios con test de concepto y test de usabilidad lo que decidimos en este momento fue es algo muy crítico en el flujo de nuestra aplicación en el flujo de nuestra experiencia de usuario no nos queremos quedar solo con la parte cualitativa vayamos a hacer un experimento de esta nueva experiencia para ver cuantitativamente cómo es percibida por los usuarios entonces antes de nada pues que es un experimento pues si no sabéis no habéis oído hablar de los AB test en este caso elegimos un AB test hay otras opciones pero en este caso concreto elegimos un un test AB en el que tenemos dos variantes una variante de control donde el usuario ve lo que ahora mismo está en producción y tenemos una variable de tratamiento en la que incluimos esta nueva experiencia de esta manera podemos medir y analizar las diferencias entre estas dos variantes control versus tratamiento y podemos revisar el éxito uno de las métricas que hayamos planteado entonces así lo hicimos y realmente hicimos un test AB en el que 50% de los usuarios eran control 50% de los usuarios eran tratamiento como al final tenemos dos plataformas dos plataformas Android y iOS en este caso hicimos el experimento en ambas plataformas e igual con los mercados en donde opera Cabify quisimos hacer este experimento en todos los mercados en los que operamos este fue el diseño y esto esto es lo que nosotros habíamos trabajado ya desde producto con Data Science con Data Analytics etcétera y para para plasmar todo este mundo tenemos que ir a nuestro source of truth a nuestra fuente de la verdad como Product Manager que es este Product Initiation Documento PID en el que aquí sí que os quiero destacar los puntos más importantes a pesar de que veis un montón de apartados aquí creo que los más importantes en este punto sobre todo es la visión que es la que os he mostrado al principio visión o misión de esta idea el problema necesidad o oportunidad que queremos abarcar que también os he enseñado cuál es el objetivo o los KPIs que queremos también validar con esta iniciativa concreta y muy importante los requerimientos de producto todo lo que tiene que ver con qué sí tiene que cumplir este Product Initiation Documento esta nueva experiencia que vamos a incluir en la aplicación con esto que es compartido con todos los stakeholders y con el resto de la compañía lo que podemos hacer es esta no es la única idea que tenemos encima de la mesa y para ello el Product Manager tiene que revisar pues con esfuerzo impacto estrategia cómo encaja eso en el roadmap en nuestro caso vimos mucho potencial y fue algo que priorizamos pero que sí que quería pasar por aquí para que viéramos que obviamente podemos tener como Product Managers muchas ideas o podamos hacer muchos desarrollos pero es importante que tenemos un roadmap y que tenemos que priorizar aquello que creamos que va a tener más impacto pues con todo esto pasamos a esa fase de desarrollo cómo llevamos este diseño a la realidad en el que también el Product Manager tiene que quedar muy claro esos requerimientos de producto sobre todo porque al igual que para el Product Manager ese PID es la fuente de la verdad para ingeniería este Request for Comments su RFC es su fuente de la verdad entonces tienen que haber quedado muy claros esos requerimientos de producto para que se pueda continuar con el desarrollo en este caso concreto para no quedarnos en esa teoría vemos que lo que teníamos por detrás era en el momento en el que empezó el desarrollo una opción de viajar y una opción de conducir pero por detrás eran dos experiencias distintas lo cual impactaba directamente en la experiencia de nuestros usuarios y además nos hacía ser menos escalables y podía impactarnos en el cumplimiento de esa misión de irnos hacia esa multimovilidad entonces teníamos que convertir dos apps en una sola app o sea teníamos como veis aquí dos flujos distintos que queríamos llevarnos a un único flujo el equipo de ingeniería trabajó para que efectivamente tuviéramos estas dos experiencias o estas dos apps dentro de una sola app llevó su tiempo y su trabajo pero al final conseguimos tener este desarrollo que como os hemos dicho iba a ir bajo experimento no íbamos a salir directamente a producción teníamos que validar como veían nuestros usuarios esta nueva experiencia entonces para ello utilizamos en Cabify podemos lanzar los experimentos con esta herramienta vía Future Flag en el que podíamos decir que el 50% de los usuarios vieran esta nueva experiencia y el otro 50% vieran la actual para poder hacer las mediciones que como os he dicho buscábamos o queríamos validar entonces fuimos adelante hicimos el experimento y pues como lo medimos ¿no? ¿cuál era lo más importante que a nosotros nos queríamos validar con esto? pues igual pasamos a esta parte de control de resultados de toma de decisión en la que Data Science ayuda y Data Analytics ayuda a compartir estos resultados y estas métricas y sobre todo el Product Manager debe entrar para analizar hacer challenges sobre las mismas y tomar decisiones al respecto ¿no? entonces ¿cómo medimos en este caso el test? pues bueno al final lo que queríamos era que para todo aquello que tuviera que ver con Right Healing o sea esas conversiones del usuario entrando en la aplicación a pedir Right Healing fueran mismas o mejores no queríamos que nuestro core se hubiera afectado por este cambio de experiencia y queríamos o buscábamos unas mejores conversiones en otros servicios ¿no? subiéndolos a este nuevo nivel pues efectivamente lo que vimos es que lo que buscábamos se nos validó no tuvimos impacto significativo en todo el funnel de Right Healing y en todo lo que tenía que ver con nuevos servicios en este caso con la set sharing vimos un impacto positivo por tanto ¿qué decidimos? pues decidimos que and the winner is la variable de tratamiento es decir la nueva experiencia y decidimos salir a producción en todos los mercados con esta nueva experiencia pero como os he dicho esto no acaba ahí el papel del product manager no acaba en vale la nueva experiencia ya está en producción ahora qué ¿no? que sucede una vez la nueva experiencia está en las apps pues como os he dicho no acaba ahí nuestro papel y tenemos que estar perdón revisando la evolución de las métricas tras el lanzamiento muy bien tenemos unas validaciones hechas tras un experimento tenemos unas validaciones cualitativas también habiéndolas visto con los usuarios en esos test de concepto y usabilidad pero no podemos olvidarnos de de cómo va evolucionando de hecho es algo que hemos estado haciendo desde el lanzamiento importante como decía Gemma al principio en la labor del product manager y lo que hemos ido viendo durante todo este flujo la experiencia del usuario es de vital importancia debemos poner especial foco en cómo están percibiendo los usuarios esta nueva experiencia por tanto como Colofon hay nuevas iteraciones el ejemplo que os hemos contado fue en su momento cuando cuando lo hicimos pero si ahora mismo entráis en España o en Latinoamérica veréis cambios que bueno de dónde viene el razonamiento de todos esos cambios nos daría para otra masterclass pero ahí sí que os dejamos un poco el highlight de si entráis veréis que ha cambiado un poco pero eso es como lo hemos contado en este caso concreto para que podáis ver este seguimiento continuo que es necesario y no se ha sido muy rápido espero que haya podido contar bien todo lo que queríamos enseñaros pero bueno aquí pasamos y creo que ha habido comentarios en el chat sí ha habido dos preguntitas bueno muchas gracias Rebe creo que estos 30 minutitos al concentrar todo unas 10 semanas he dado bastante buen tips del lado del producto o sea ahora somos capaces de hacer magia con lo que se nos ponga por delante y bueno chicos os animo a que en el chat nos pongáis más preguntas solamente hay dos entonces de todas las fases por las que hemos pasado pues si tenéis alguna duda en concreto y os interesa algo por favor decirnos empezamos por Eduardo que nos ha dejado aquí una pregunta de vale chicas muy guay estas 10 semanas pero cuántas personas totales formaron parte de este macro proyecto que parece pues muy buena pregunta Eduardo efectivamente no fuimos Gemma y yo dos personas bueno simplemente teniendo en cuenta todas las disciplinas que he nombrado y contando aproximadamente con dos o tres personas por cada una de las disciplinas multiplicamos en una una multiplicación sencilla y te diría con mínimo de 20 no recuerdo exactamente pero pero sí aproximadamente vamos a quedarnos con eso como os he comentado al principio tened en cuenta que este es un flujo muy delicado es cierto que no todas las iniciativas requieren de este número de personas para convertirlas en realidad o para llevarlas a producción pero en este caso concreto era algo muy muy delicado en el que no podíamos dejarnos nada por el camino por eso lo veíamos como muy completo para contaros en esta sesión aquí he puntualizar también que justo lo que ha presentado Rebe esto no es un framework lineal es más un framework que ocurre en cosas en paralelo la mayoría de las veces entonces pues ciertos stakeholders entran y otros salen y la figura que se mantiene en todo el proceso es la del la del product manager entonces bueno para que no os asustéis tampoco vale tenemos más más preguntitas en este caso Jaime Jaime Cuesta nos cuenta vale hemos hablado de datos y que hemos hecho un test A-B y él nos dice oye mira que ocurriría si esa nueva experiencia que estamos teniendo en el test o que estamos probando pues nos da peores datos que haríamos en ese caso pues sí muy buena pregunta también y además eso sucede es cierto que no todos los experimentos validan las hipótesis que previamente teníamos o alcanzan los objetivos que buscábamos en ese caso al ser un desarrollo que se ha hecho bajo experimento lo que solemos hacer es apagamos dejamos de mostrar esa nueva experiencia la que sea al usuario y vemos qué posibilidades o qué futuras iteraciones podemos tener para realmente continuar mejorando en caso de que veamos que siga habiendo oportunidad si no si no vemos ninguna oportunidad y hemos validado que eso realmente no es en donde tenemos que poner el foco o centrar el tiro pues no pasa nada nos equivocamos y aprendemos de ello o sea un experimento fallido no es un error un experimento fallido es un aprendizaje ese es el mindset ¿no? de un product manager o sea que sí gracias Rebe vale voy a pasar a otra compañera también porque tiene otra pregunta Jaime pero bueno para intentar leeros a todos Alicia por aquí nos dice me gustaría que profundizarais un poco más acerca de cuáles fueron los pains encontrados en esos usuarios y por qué pivotasteis esa estrategia qué encontrastais en concreto y cómo fue esa investigación yo te adelanto Alicia que igual no es un pain sino una oportunidad o necesidades o sea no siempre son problemas los que encontramos los product managers pero ya nos cuenta Rebe sí o sea al final como os he dicho hay una primera parte de test de concepto donde lo que pretendemos validar con los usuarios es su manera de usarnos ¿no? qué es lo que perciben más importante qué es lo que les ayuda a tomar esa decisión o cuál es el flujo que suelen utilizar ¿no? para reservar esos servicios esto ya nos va dando pistas ¿no? de por dónde debemos ir por ese concepto que ya se ha validado con respecto a oye pues cómo nos usan nuestros usuarios ¿no? en este flujo concreto más que pain como decía Gemma son puntos a validar o a tener muy en cuenta a la hora de realizar un diseño ¿no? que cumpla con lo que los usuarios nos están requiriendo y además no nos quedamos solo en ese test de concepto pasamos a ese test de usabilidad donde ya les enseñamos a los usuarios a esa muestra lo que nosotros pensábamos que podría ser de utilidad y como como decía Gemma bueno pues somos personas también al final no somos perfectos y como por eso os digo que es súper importante ese seguimiento y control ¿no? el vale ahora mismo las métricas que hemos validado nos parecen que son estables como para continuar pero ahí no nos debemos quedar de hecho pues eso en este caso concreto además veo a Bruno por aquí que Bruno lo vivió en primera persona también hicimos bastantes estudios en detalle posteriores de esa experiencia de los usuarios y en base a eso se fueron construyendo interacciones no quiere decir que o sea la primera iteración a lo mejor alcance todo lo que queremos obtener no sé si te contesto pero ya te digo más que pain en todo este proceso son cosas a tener muy en cuenta por parte de los usuarios no esos insights que os comentaba genial continuamos o sea como decía por el chat vamos a contestar preguntas del proyecto y luego si tenéis alguna pregunta de la app de Cabify como hemos visto por aquí Irina os contestamos pero para seguir un poco el flujo del proyecto y luego ya cerramos Lara nos dice quería preguntar cómo surgen este tipo de propuestas y quién las trae quién trae esa idea al escenario o sea quién abre la caja de Pandora super buena pregunta me encanta esta pregunta pues mira las ideas pueden surgir de muchas maneras en este caso concreto como os he dicho es algo que surge entre producto y top management o sea producto desde la parte de la audiencia del pasajero privado junto con top management esa puede ser una de las opciones otra posibilidad por la que puede llegar esta idea a la mesa es porque el product manager haya visto esa oportunidad esa necesidad o ese issue porque al final los product managers somos owners de nuestro de nuestro scope de nuestro squad y de nuestra audiencia entonces nosotros tenemos que también ser proactivos en esa propuesta de ideas puede venir por parte de los equipos de negocio tanto global como local puede venir porque realmente ingeniería esté pasando por un flujo en el que vea una oportunidad de mejora y levante la mano y pueda ser una idea a abordar puede venir de muchos sitios lo que es importante aquí que tengamos en cuenta es que el papel del product manager como os decía en la parte de roadmap es primordial podemos tener muchas ideas encima de la mesa pero el product manager es el que se tiene que encargar de hacer de embudo y de priorizar aquello que tenga más impacto entonces ¿de dónde viene? no hay límite no hay barrera pueden venir de cualquier sitio hasta de una entrevista con un usuario en esas testes de usabilidad que os comentaba antes pero muy importante que sí que el product manager tenga esa capacidad de determinar de determinar bien cuál es la oportunidad para medir el impacto y en base también al esfuerzo porque necesitamos en muchas ocasiones del equipo de ingeniería para hacer desarrollos en otros momentos a lo mejor podemos ir haciendo cositas pero la gran mayoría obviamente necesitamos ingeniería entonces con ese balanceo el product manager tiene que construir ese roadmap y obviamente priorizar aquello que vaya a tener más impacto justo Rebe uniendo con esa parte de ingeniería que dices que al final somos muy colaboradores ya trabajamos juntos pertenecemos en el mismo squad igual que un product designer y demás roles nos preguntan que tienen curiosidad que cómo es esa conversación con ingeniería con el RFC su documento que también es su fuente de la verdad y cómo nosotros pasamos esa idea desde la parte de producto estrategia o test o sea parte del usuario cómo pasamos esa idea del usuario hacia esa complejidad técnica como es la la programación pues igual muy buenas preguntas todas aquí cada maestro tiene su librillo he de decir en mi caso concreto lo que es o sea una vez está construido ese PID que os he comentado y está validada esa oportunidad y tenemos los requerimientos de productos claros sin eso pues es complicado transmitir la información de mejor o sea de una manera correcta con eso ya construido yo suelo hacer una sesión de kickoff con ingeniería en la que se presenta esa esa iniciativa con esos requerimientos de producto claros y a partir de ahí se comienza a trabajar ellos después de ese kickoff construyen ese request for common o su source of truth su propia fuente de verdad puede tener ese ese formato que os he enseñado u otro pero sí que tiene que tener ese documento de vamos a atacarlo y vamos a atacarlo así y el contexto en mi caso es una sesión que hacemos de kickoff y en ocasiones incluso puede haber una sesión de pre-kickoff en el que para poder setear bien esos requerimientos de producto ha sido necesario una conversación previa con ingeniería pero en mi caso ese sí ya digo cada maestrillo tiene su librillo yo creo que al final el tips es hablar 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 somos compañeros tenemos que comunicar bien desde el product manager a todas estas áreas que colaboran con nosotros y se lo tenemos que contar por escrito se lo tenemos que contar en una reunión se lo tenemos que contar en los foros que sean necesarios para tener esa coordinación y que cuando nos pongamos a desarrollar pues todas las dudas estén resueltas y sea eficiente genial vale pues ya no hay más preguntas de este proyecto nos vamos un poco más a preguntas de aplicación y de producto empezamos con con Alicia que la tenía por aquí perdón con Irina que nos dice es súper interesante muchas gracias Irina y es más por el lado de oye me gustaría saber cómo en vuestra app ha hecho benchmark de las apps de movilidad y en nuestra app ha encontrado el servicio de preferencias de viaje y como es algo diferenciador puesto que en otras apps pues parece que no ofrecen esta posibilidad entonces nos dice que dónde estaría vale aquí igual como habéis dicho al principio al final vamos también un poco cerrando ese círculo esto no lo hacemos solos en este caso fuimos pues eso unas 20 personas aproximadamente voy a decirlo así a grosso modo no recuerdo el número lo siento pero no somos dos personas o tres personas solas dentro del equipo de diseño user research ayudan con toda esta parte de benchmark entonces incluso no sólo en la parte más global no sólo en el headquarter de user research o de design sino que también tenemos a nuestros compañeros en local que nos pueden también dar esa visibilidad de oye pues una aplicación que pues no sé como puede ser Didi por ejemplo pues en España no está disponible ¿no? pues también nuestros compañeros en local pueden ofrecernos esa visibilidad de cómo hacen otras aplicaciones eso por un lado y luego el benchmark está claro que es una práctica que es necesaria debemos saber un poco cómo se mueve la competencia y cogiendo un poco esa parte de preferencias que decías efectivamente pueden podemos tener ciertos aspectos o ciertos desarrollos que ya ese benchmark nos puede validar o no por el propio sector de la movilidad que a lo mejor sí que los usuarios lo tengan muy instaurado y pueda ser ya una validación en sí misma ese propio benchmark por cómo lo hace la competencia pero igual hay otras iniciativas o proyectos que independientemente de la competencia o no si creemos en ellos pues hacemos todo todo este proceso igualmente entonces bueno me alegro que te guste el apartado de preferencias está Irina en la parte de menú en la aplicación donde te metes en tu usuario y cuenta ahí puedes puedes ver y puedes setear ah que pensaba que sí que lo había visto o sea que no la ha visto nuestra aplicación lo que nos ha contado como que lo ve como algo diferenciador y que lo quería encontrar dentro de la de la nosotros lo tenemos en este apartado de de menú entonces tengamos que mejorar la visibilidad siempre hay que pensar en cómo seguir mejorando total mira un insight ¿no? de aquí puede surgir una idea maravilloso vale Jaime nos cuenta un poco más dice que tenía otra pregunta y nos habla más de lecturas ¿no? o de dónde se pueda apalancar para tener conocimiento es decir oye esa fase de documentar esa fase inicial ponerlos visión objetivos y demás a él dice que le cuesta horrores y por si nosotros le podemos aconsejar pues en algún sitio algún libro donde pueda empezar a soltarse bueno aquí bueno al final sí que puedo si no compartir luego ahora mismo no recuerdo bien el nombre sí que hay cierto que hay libros que te pueden ayudar a un poco a a ir sobre todo moldeando el mindset ¿no? creo que sobre todo nuestra disciplina es más de amoldar el mindset que realmente desde producto debemos tener al final un poco también lo que se ha comentado como product manager es de vital importancia que tengamos identificada cuál es la visión cuál es el problema o necesidad de atacar el goal el objetivo el impacto que buscaríamos con ello y los requerimientos de producto teniendo ese contenido esos cuatro aspectos súper importantes creo que el formato o el cómo lo incluyamos en un documento es menos relevante creo que es mucho más importante profundizar en ese problema o oportunidad tenerlo claro y después el cómo se plasme o en qué tipo de formato se utilice yo en mi caso ya digo que aquí igual cada maestrillo tiene su librillo pero en mi caso y en mi experiencia creo que es más importante toda esa fase de pensamiento y de tener claros esos cuatro puntos que del cómo lo hagamos no sé si te contesto Jaime súper a mí también si te sirve mi experiencia si es la fase de mindset lo que realmente necesitas mejorar yo tuve ese cambio con el bootcamp de The Hero Camp yo venía de un background o justo un rol mucho más ejecutor menos estratégico y el bootcamp me abrió hacia esa parte de discovery esa parte de experiencia de usuarios y esa parte de visión misión necesidades oportunidades entonces pues bueno no hay tanto documentación en libros como puede ser cualquier documentación de Product Manager a mí me sirvió clase práctica bootcamp práctico con Product Manager en cada sesión y haciéndome pensar básicamente eso fue lo que a mí me ayudó genial chicos pues tenemos la última que es de Edu que nos dice a mí me cuesta dice que está tirando de chat GPT pero no hay el bootcampo por ahí pero Jaime el mindset tiene que estar chat GPT o sea hay que darle con esto exacto sí sí el 100% pero bueno que al final te falta como que te digan un team play de oye sigue estos pasos porque eso nunca te lo enseñan en ninguna parte y cada empresa lo hace de una manera entonces al final bueno pues yo he tirado de chat GPT porque al final reúne todo simplemente el comentario gracias muchas gracias pues nada ya para terminar Edu nos dice diferencia entre Product Manager y Product Owner aquí si quieres te comento yo en el mercado hay veces que estos dos roles son exactamente iguales otras veces que se pide bastantes diferencias de ellos para nosotros dentro de Cabify el rol del Product Manager está muy vinculado a estrategia a planificación y a escuchar a nuestros usuarios el rol del Product Owner está más vinculado a tareas de ejecución más bajadas con el equipo de ingeniería es decir crear las Cards o las tareas de ingeniería en Sprint y planificar Sprint de ingeniería entonces esas serían como las dos diferencias de un Product Manager que es bastante más estratégico todo versus un Product Owner que no está en la estrategia sino que está más en el día a día de ingeniería y de esa parte de Sprint y ahora con Product Marketing pues Product Marketing se nos va más o bueno por lo que entendemos nosotros y yo con los conocimientos del Bootcamp se va más a la parte del usuario final y no tanto a la usabilidad del producto es decir nosotros como Product Manager tenemos que tener un equilibrio entre aportación de valor eficiencia del producto y gestión eficiente del producto el Product Marketing quiere conseguir unos objetivos y está solo vinculado a esos objetivos independientemente de que la usabilidad sea la mejor en cada caso pues es un pequeño matiz pero bueno igual en el mercado tecnológico hay veces que estos roles también se solapan y son similares entonces si tienes dudas en las empresas a las que vayas a postular pregunta antes por si tú tienes ese escopo o no genial chicos pues dicho esto ya no hay ninguna pregunta más exacto creo que hemos contestado a todo ha sido genial compartir este ratito con vosotros y espero que os haya gustado esta idea porque es algo que ya os decimos hemos trabajado en ello y seguimos trabajando como dice Rebeca hay iteraciones en la aplicación y os animamos a todos a descargarla a usarla y a ver que efectivamente cada día Rebeca y su equipo están introduciendo novedades así que nada encantado de estar con vosotros este ratito un placer chicos espero que os haya gustado gracias 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 gracias